bueno dice aquí 6 el jazz sólo introducen el mensaje sin añadir más información mientras que los siguientes verbos transmiten también la intención del hablante toma y base aquí nunca hace falta aprendérselo de memoria pero y si te acuerdas en el examen y lo usas qué bonito en inglaterra hoy disfruta voy a visto un documental en inglés entero de todo de todo de todo de todo esto no gusta de big bang theory the big bang theory no es cualquier persona con dos dedos de frente y un poquito friki tiene que ver la serie como no puedo me dice no puedo este viciado los juegos las películas y eso no la serie a películas básame básame la no sé admit admitir ayagri qué significa ayagri estoy de acuerdo anser apólogais apólogais pedir perdón bost bost ponagi fardar fardar bost a a bost Shirt Grandma shirt Él se quejaba de la chaqueta o de la camiseta de mi de mi abuela Declare es decir, te va a un abogado Deny Deny Denegar Explain, inform Insiste Mention Hay cosas que podéis poner en el examen que no cuestan nada y te da y dice el profesor Uy, mira lo que he puesto esto Mention ¿Para qué? ¿Para qué es? Me voy a poner He asked o he said o he told Puedo poner He admit Él admitió He admitit that he was selfish Él admitió que era egoísta o he declared that he was Refuse Decí que no He refused to kiss me Refuse Él se negó a besarme No, 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 no La cama Sí La cama Bueno, pero Yo pongo la mano así No, pongo la mano así Ya no puede Claro, pone Depende Hay alguna que que pega y otras que no Remind He reminded me Me recordó that I should study more Enquire Pregunta Request Y un verbo que no la señala aquí que me encanta I wonder Me pregunto si I wonder if you would marry me Me pregunto si te casarías conmigo Me hago Ah, preguntarse a sí mismo pone aquí And I wonder No habéis escuchado la canción ¿No? Órdenes Deván Order Shout Grita Grita It's all in me Be quiet Hay gente pato Y want Avisar Warning Aviso He warned me not to move Me avisó de que no me moviera Quieto ahí Beg En suplica y ruego Beg Ay, qué bonito Ay Y Beg me Tú Me suplicó que le perdonara Creo que es pardo Ya estamos En sugerencia Te invite Él me invita a salir Por favor Me invita a salir de la clase Me decís Vete Aceptividad Ya Me 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 Me